Hola amigos, ¿cómo están? Es Al Antonio León y esta vez tenemos al Chucho Benítez. Comencemos. Estamos con los comentarios mexicanos y hemos encontrado el call name Cristian. Lamentablemente no tenemos el call name Benítez. Si tienes el comentario argentino, probablemente no va a aparecer. Básica, le pueden poner la edad que ustedes quieran. Posiciones naturales, centro delantero. Posiciones que se adapta. Ahora vamos a habilidad del jugador. Estilo de juego, referente. Estilo con la com, vamos con el balón, llegador, cañanero. Ahora vamos a lo que es apariencia del jugador. Color de piel, le hemos escogido el último. Color de ojos, el primero. Color de cejas, hemos creado el color. Cero, cero, cero. Color de pecho, cero, 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 cero. Pecho facial. Lo hemos colocado. El de acá, el primero El primero de abajo Ahora vamos a lo que es peinados Color de cabello número 4 Ahora vamos al físico del jugador Muy importante Forma de vestir del jugador Le hemos puesto el calzado número 28 Vendaje editado izquierda Y blanco Guantes también Le hemos colocado el color negro Camiseta fuera Ahora vamos a lo que es movimientos del jugador Y nada amigos Espero que les haya gustado el video No se olviden de darle like Y compartirlo Recuerden suscribirse al canal Y denle a la campanita Para que les lleguen las notificaciones Cuando haga algún directo O suba cualquier contenido nuevo Un abrazo Un abrazo Se cuida Y nos acompañe al canal Abetos Música ¡Gracias!